de un caso de posible necrofilia en el hospital general balbuena la segunda parte del caso del after heaven la gente que llegó de por allá y que organizó la atrocidad que fue descuartizar y tirar los cuerpos en las fosas ellos de ellos no hay no hay hasta ahora ninguna noticia una niña de 14 años que mataron a balazos y que estaban con la pistola y que incluso estaban grabando vídeos cuando de pronto él escuchó solamente dos disparos dice este chavo que él en el momento que escucha los valores la detonación se asusta y voltea a ver qué pasó y cuenta él que evelyn estaba agarrándose ya el abdomen que rubén estaba con la pistola asustado y que le decía que se le había disparado sin querer hola cómo están bienvenidos una vez más a mi podcast sin ley ustedes ya me conocen yo soy c4 c4 jiménez y aquí les voy a contar las historias en materia policial más importantes de la ciudad del país historias que me ha tocado reportear que me ha tocado contarles en algún momento pero aquí ya saben se las voy a contar mucho más a detalle yo soy c4 c4 jiménez y esto es sin ley comenzamos vamos a platicar la segunda parte de la historia del after heaven les voy a contar qué sucedió con los jóvenes que salieron de fiesta y ya no regresaron a su casa vamos a platicar de un caso que me han estado pidiendo mucho nos han estado escribiendo mucho y que yo les prometí que les iba a contar y es la segunda parte del caso del after heaven ese after que ustedes saben ya se los conté ya lo platicamos en alguna ocasión un lugar que era un lugar para divertirse que era un lugar para seguir la fiesta y que acabó en una tragedia con la muerte de un grupo de jóvenes del barrio de Tepito la vez pasada les conté cómo se los llevaron a dónde se los llevaron y en dónde quedaron hoy vamos a platicar sobre lo que sucedió en el rancho en el que encontraron los restos de estos jóvenes sin vida y se los voy a platicar a partir de las declaraciones de uno de los implicados de uno de los sujetos que participó en el levantón y que participó en el asesinato de estos jóvenes él relató lo que sucedió él confesó a las autoridades que pasó en ese rancho y él actualmente está preso en un penal capitalino tiene sentencias de más de 500 años de prisión ese tipo no va a volver a salir a las calles es un tipo que le dicen pancho pulgas pancho pulgas es un sujeto que se dedicaba a vender drogas que se dedicaba a andar buscando chambitas alguna forma de ganar dinero y precisamente por eso acabó con estos miembros de el grupo delictivo de la unión pancho pulgas relata que el domingo en que los jóvenes del jeven fueron secuestrados llegaron precisamente hasta el rancho a este rancho que se llamaba se llama la negra él cuenta que llegaron en camionetas que llegaron en carros y que entraron al rancho algunos miembros de la unión encabezados por un tipo al que llamaban el javi junto con otro tipo al que llamaban el antuan y otros sujetos que después se sabría venían desde durango cuando sucedió esto no era tan común como ahora saber sobre cuerpos descuartizados sobre cuerpos decapitados sobre fosas y mucho menos por supuesto en la ciudad o en los límites con el estado de méxico cuando sucedió esto traen precisamente los miembros de la unión a unos sujetos de durango y los traen precisamente para que les expliquen les enseñen qué hacer y cómo deshacerse de cuerpos pancho pulgas declara que ese día llegaron hasta este rancho este rancho que ya les conté tenía espacio para vacas para caballos tenía establo tenía un lugar especial para los puercos tenía un lugar lugares especiales para hacer como unas pequeñas como corridas de toros tenía cisternas un rancho bastante grande y este tipo de clara que a él lo dejaron en la entrada del rancho que le pidieron que estuviera cuidando la entrada del rancho para que no llegara policías por si llegaba alguien desconocido y mientras tanto entraron con el resto de los jóvenes del jeven con los jóvenes que ya habían levantado en el jeven los llevaron a la parte interna del rancho lo que se sabe es que ahí abusaron de algunas de las jóvenes golpearon a los jóvenes los torturaron y los asesinaron los asesinaron y ya les decía yo algo que no era común en la ciudad que ya se veía en otros estados de la república pero en la ciudad no eran los cuerpos seccionados descuartizados en este caso estos sujetos como ya tenían si quieren llamarlo así experiencia en la forma de deshacerse de cuerpos deshacerse de cadáveres ya sabían cómo descuartizar cómo seccionar los cuerpos y precisamente fue lo que hicieron seccionarlos con el fin de que nadie los encontrará asesinaron por un lado a los hombres asesinaron por otro lado a las mujeres las acomodaron incluso en una hilera y pancho pulgas declara que él estaba cuidando ya les dije la entrada de este lugar cuando le llaman por el radio en ese entonces todavía existía el nextel le hablaron por el nextel y le dijeron que él cuenta que sonó su radio que él tomó el radio y que le dijeron ya deja de hacerte pendejo güey vente para acá para que nos eches la mano él declara que dejó la entrada del del rancho la pluma de acceso al rancho y entró lo que él cuenta es que en cuanto llegó a la parte del rancho de adentro del rancho encontró de un lado del lado derecho una hilera de hombres jóvenes hombres muertos y del otro lado una hilera de mujeres muertas a las que estaban ya descuartizando él contó que todavía había una persona viva al que él describió como el más gordito de todos y lo que él cuenta es que le dije que estaba llorando este este chavo que estaba golpeado por supuesto estaba temblando y asustado y que le dieron una cegueta que le dijeron a pancho pulgas que ya dejará de hacerse pendejo y que lo matara cuenta él en su declaración y les digo es algo que él confiesa que él tomó la cegueta y que le cortó la cabeza a este a este joven él cuenta que le costó trabajo incluso y que las personas que estaban ahí le decían que dejara de hacerse güey que si no tenía valor que si no tenía huevos que dejara de estar de chillón y que cometiera el atroce la atrocidad de crimen que estaba ahí haciendo cuenta que al final le cortó la cabeza este chavo y que así lo mató era la última de las víctimas que estaba ahí aún con vida y así lo asesinó cuenta que acabaron de pues seccionar los cuerpos y que precisamente acabaron acabaron una fosa una fosa en la que platica él se notaba que esos sujetos que llegaron de durango tenían la experiencia de deshacer y desaparecer cuerpos porque platica que que fueron arrojando los cuerpos y les fueron poniendo capas de cal de tierra de arena otra de cal es decir hicieron distintas capas de tal forma que no hubiera forma de que se expusieran olores que se reventaran los cuerpos y provocaran algún tipo de erupción en la tierra de tal forma que no hubiera ningún motivo para que llamara la atención después de que hicieron todo esto este esta esta serie como de de placas como de una forma de tapar todo esto ya hasta arriba le pusieron la plancha de concreto una plancha en la que pusieron cemento y de distintos materiales de construcción y ya les decía yo lo pusieron muy cerca de donde estaba una palapa entonces la realidad es que parecía que esa plancha de concreto formaba parte del área de fiestas de la palapa la realidad es que la gente que llegó a investigar allí a mí me lo contó y me dijo si no es porque nosotros ya sabíamos exactamente dónde buscar porque ya nos lo había contado alguien nadie se hubiera dado cuenta que ahí estaba enterrado un grupo de jóvenes porque porque lo que entraba llegabas al lugar y parecía simplemente el rancho con todas las amenidades que tenía con la palapa con el área de juegos con la canchita por acá y parecía que esa plancha era parte de todo eso ya les dije que les conté la historia la vez pasada que gracias a que un santero les relató donde estaba fue porque llegaron ahí pero quien los policías que llegaron a este lugar cuentan que si no les han dicho exactamente esto ellos no hubieran encontrado esos cuerpos porque la forma en la que trabajaron estos sujetos que llegaron de durango era de alguien que ya sabía ya tenía experiencia en desaparecer cuerpos pancho pulgas relata que después de que hicieron todo esto estuvieron todavía emborrachándose estuvieron tomando mientras algunos cuerpos todavía estaban ahí la ropa de las mujeres y la ropa de los hombres la tomaron la juntaron le prendieron fuego en alguna fogata incluso cuando yo estuve ahí todavía había zapatos había tenis había algunas prendas de mujer había algunos accesorios como pulseras como día de pinzas de cabello cosas que no se alcanzaron a quemar pero hicieron todo de una forma que no iba a encontrar nadie los restos de esos jóvenes si no es porque alguien los delata cuenta este sujeto que después de que estuvieron ahí todavía emborrachándose y drogándose todo ese día hasta la noche y la madrugada fue cuando decidieron irse es decir a estos chavos los mataron sólo unas horas después de que se los llevaron del jeven seguramente recuerdan que les conté que la autoridad de la ciudad de méxico decía que esos chavos no estaban muertos que decía incluso que esos chavos estaban escondiéndose que incluso el entonces procurador rodolfo ríos dijo que tenía él una llamada que había interceptado donde uno de los chavos le decía a su mamá que no se preocupara que estaban escondidos pero que estaban bien y todo eso fue mentira porque la realidad es que según las confesiones de quienes participaron en el crimen a los chavos los mataron sólo unas horas después de que llegaron a este after cuenta que después de que los mataron decidieron irse y esta gente el javi que yo les decía y el antoine dejaron ahí a dos sujetos cuidando el rancho platican ellos que les pagaban 500 pesos semanales por cuidar el rancho y que tenían que estar ahí y les depositaban en una tarjeta de crédito cada semana 500 pesos cuentan ellos que así estuvieron viviendo cerca de dos meses me parece hasta que dejaron ya de depositarles sin ningún aviso sin ninguna alerta y simplemente dejaron de caerles los depósitos y ellos siguieron ahí un tiempo hasta que finalmente decidieron irse de ahí imagínense el grado de impunidad de estos sujetos que los primeros tres detenidos que confesaron haber participado en este crimen los atraparon en la zona rosa les estoy hablando que los atraparon a cinco cuadras del heaven el heaven ya les dije está en la calle de lancaster y a estos chavos los agarraron en la calle de amberes esquina con londres me parece estamos hablando cinco o seis calles de donde sabe el heaven ahí estaban ellos estaban vendiendo droga como lo hacían cada noche en esta zona en estas calles de la zona rosa para los chavos que van a los santos para la gente que va a los a los bares de por ahí habían participado en un secuestro masivo habían participado en un multi homicidio habían participado en descuartizar y enterrar a estos jóvenes y ellos no se fueron a esconder no se fueron a ocultar no se fueron del país esos tres tipos estaban otra vez vendiendo drogas en la zona rosa la policía ya tenía datos de ellos les digo que fue la fiscalía general de la república la que consiguió esta información y ellos fueron y los detuvieron era la procuradera general de la república en ese entonces los detuvieron y ellos ya empezaron a contar todas estas cosas entre ellos ahí mismo cayó este tipo el llamado pancho pulgas los tipos de durango ellos escaparon de ellos hasta la fecha la realidad es que no hubo más información la entonces su procuraduría especializada en delincuencia organizada que era la la siedo investigó un poco pero le acabó pasando todo el caso a la a la procuraduría de la ciudad empezaron a detener algunos que confesaban que para que platicaban que partes y cometieron que practicaban que parte en que en que participaron sujetos que confesaron las atrocidades que hicieron la forma en que descuartizaron a los jóvenes sujetos que contaron que sabían que todo se debía a una venganza precisamente por el asesinato de otro tipo al que le decían el chaparro que ya les conté de horacio vite por lo que inició todo esto en el en el bar black es decir la gente que empezó a detener la fiscal la procuraduría general de la república fue confesando poco a poco todo lo que pasó esto no hubiera sucedido ya les dije si aquel santero no va y le pasa la información a la autoridad y por supuesto no hubiera sucedido si el hombre que participó en este atroz crimen no va y se lo confiesa al santero tiempo después desde que detuvieron a estos sujetos la fiscalía de justicia detiene javis que es quien se supone organizó todo quien se supone pidió a la gente de durango que viniera quien se supone era el responsable de todo esto lo detienen otra vez vendiendo droga lo mismo que les he dicho ninguno de ellos se escondió como para decir voy a cambiar mi vida todos se pusieron otra vez a traficar a vender droga a distribuir a delinquir porque de eso vivían y el javis tiempo después lo detuvieron precisamente con drogas con marihuana con cocaína con tabiques de cocaína también él actualmente está en el penal de santa marta en el penal diamantes le llaman es una zona de máxima seguridad de las cárceles de la ciudad y ahí están todos los los tipos que han detenido por el caso del jeven la gente de durango no se sabe de ella la gente que llegó de por allá y que organizó la atrocidad que fue descuartizar y tirar los cuerpos en las fosas ellos de ellos no hay no hay hasta ahora ninguna noticia hoy están en la cárcel ya lo saben quienes fueron los dueños del jeven ernesto lobo que fue el primer socio jesús carmona quien ya lo había dejado el diablo que era el jefe de seguridad mosquino que era otro de los socios algunos de los que confesaron como pancho pulgas como el globo como el javis pero de los sujetos que organizaron la atrocidad que fue descuartizar quemar la ropa cortar los cuerpos meterlos en la fosa ponerles cal ponerles arena ponerles carbón esos de esos sujetos no hay noticias el rancho el rancho tengo entendido sigue ahí está abandonado está a disposición de la fiscal de la sí de la fiscal general de la república pero abandonado la última vez que estuve ahí ya les conté aún quedaba ropa aún quedaban accesorios aún quedaban esas huellas de lo que sucedió aquella tarde de domingo desafortunadamente la unión en aquel entonces era fuerte y en lugar de que se hubiera caído en lugar de que la autoridad hubiera acabado con ella después de tal atrocidad la unión creció la unión actualmente es el grupo delictivo más fuerte que opera en la ciudad de méxico tiene por supuesto muchas ramificaciones por supuesto muchos de los sujetos que participaron en este crimen están en la cárcel otros están muertos otros están desaparecidos pero la unión sigue con distintas cabezas que siguen operando que extorsionan que secuestran que decapitan que torturan que descuartizan y estos tipos siguen operando los que llegaron de durango y organizaron la atrocidad siguen en la impunidad y la unión la unión parece que seguirá sin ley es la historia de una adolescente que acabó muerta por estar jugando con sus amigos con una pistola vamos a platicar ahora de una historia en la que una pues una adolescente una chica una niña de 17 años acabó muerta literal por una tontería es la historia de evelyn evelyn ya les dije tenía 17 años de edad es una niña que vivía en la colonia valle gómez esto es en la alcaldía cuauhtémoc aquí en ciudad de méxico le gustaba jugar fútbol jugaba incluso en un equipo de fútbol tengo entendido y durante algún tiempo trabajó en una tienda una tienda que está muy cerca de su casa trabajó pues como cualquier otro niño no ayudando a hacer qué hacer es en la tienda ayudando a limpiar ayudando a arreglar las cosas la tarde del primero de mayo de este año recuerdo que estaba terminando mi programa alrededor de las siete de la noche siete y diez más o menos estaba yo ya en mi oficina revisando ya los pendientes para el programa del día siguiente revisando como no se había ido en el programa y uno de mis reporteros que se llamaron tagle nos avisa y nos reporta que va hacia un homicidio un homicidio de una mujer de una niña nos dijo él de una niña de 14 años dijo eso recuerdo que él dijo voy a ser una niña de 14 años que mataron a balazos se vieron para allá y estando ahí en la oficina lanza el primer reporte ya por televisión y lo veo al aire ya en la tele y él cuenta la historia no dice que es una niña de 14 años que pasaron unos sujetos en moto que estaba allá fuera de una tienda que le dispararon y la mataron se veía la movilización de patrullas policías gente y esa es la historia que se da en primer momento todo mundo hablaba sobre un sicario un sicario solitario que pasó en una motocicleta que la vio caminar que le disparó y escapó me pongo yo investigar platico con amigos de la autoridad de la policía con gente de la fiscalía con gente de la policía y me dicen que sí que esa era la primer versión que era la versión que había dado una persona que estaba ahí pero que no era o no sonaba a la realidad que ya estaban investigando pero que parecía que no era así resulta que se ponen a investigar y encuentran la verdad resulta que esta adolescente estaba ahí en esa tienda precisamente porque acababa la habían mandado a comprar algunas cosas y además porque ya les dije Evelyn había trabajado ahí y como había trabajado ahí pues conocía a los chavos que estaban atendiendo el lugar y entre los chavos que estaban atendiendo el lugar que eran dos había uno más que se llamaba había uno que se llamaba Rubén Rubén era uno de los encargados de la tienda y según lo que saben las autoridades y lo que cuenta un testigo desde días atrás el dueño de la tienda había comprado una pistola una pistola que tenía en el lugar decía él para defenderse para cuidarse de los robos y de las extorsiones y para tener seguridad hacia él sin embargo pues la dejaba ahí y entonces los chavos que trabajaban en esa tienda tenían acceso a esa pistola lo que cuenta uno de los testigos es que Rubén estaba jugando con la pistola que tenía días ya jugando con la pistola y que les enseñaba cómo se usaba y cómo se movía y qué se hacía y cómo disparaban cuenta este chavo que estaban ahí platicando, jugando cuando llegó Evelyn y que estaban con la pistola incluso estaban grabando vídeos cuando de pronto él escuchó solamente dos disparos dice este chavo que él en el momento que escucha la detonación se asusta y voltea a ver qué pasó y cuenta él que Evelyn estaba agarrándose ya el abdomen que Rubén estaba con la pistola asustado y que le decía que se le había disparado sin querer y entonces este chavo sale corriendo de la tienda porque justo enfrente de la calle hay un botón, un poste con un botón de emergencia de la policía sale él corriendo para tocar el botón y detrás de él sale esta niña sale esta niña tocándose el abdomen, llevándose las manos al abdomen con manchas de sangre ya en el rostro y en el abdomen él corre hacia el botón y ella corre junto con él y a un dos pasos se queda atrás y ella literal se desploma en la calle él ya no llega al botón porque cuando va hacia él voltea y vea que su amiga está tirada en el piso y entonces él regresa hacia ella regresa y ella está tirada en el piso y lo que hace él es agacharse ahí a media calle literal a media calle entre una banqueta y otra ella cayó ahí a media calle sobre la cebra del paso peatonal cae boca abajo lo que él hace es tratar la toma de las manos la gira para que quede hacia arriba trata como de arrastrarla, como intentando llevarla hacia la esquina pero no puede, no lo logra y empieza a llegar gente llega un chavo, un señor que parece ser que no trae playera llega una mujer y la mujer saca su celular toma el teléfono y habla por teléfono lo que está haciendo ella es es hablarle a la policía llamar al 911 para pedir ayuda y el chavo intenta como tratar de ayudarla y de pronto la deja después él contaría que la dejó porque la gente que estaba ahí le dijo ya no la toques, déjala respirar, ya no la toques y lo que él hace es regresarse otra vez hacia la tienda la gente que estaba ahí lleva corriendo a querer ayudarla a la niña a la chava que está lesionada y él entra a la tienda y después él sale de la tienda acompañado de Rubén Rubén se ve quizá nervioso pero no asustado porque incluso Rubén no sale corriendo no sale a ver qué pasó con la chava pero lo que él sale es caminando él recoge algo que está en el piso parece ser que son las llaves de la moto que no sé si las tiró la chavita al correr o quién las tiró pero las llaves de la moto estaban tiradas a media calle él recoge las llaves de la motocicleta y mientras la gente estaba tratando de ayudar a esta joven que estaba tirada en el piso que estaba agonizando él voltea habla algo con el otro muchacho se sube a la moto la enciende y ahí enfrente de todos algunos voltearon a verlo algunos más estaban ayudando a la chava por supuesto solamente en ese lugar había dos personas que sabían quién había disparado una era la chava que estaba agonizando y que no podía hablar y otra y otro era el amigo que estaba ahí pero él no lo detuvo no le dijo nada y lo que hace Rubén es subirse a su motocicleta encenderla y escapar de ahí ante la mirada de quienes ahí estaban incluso el hombre y la mujer que estaban ayudando a la chica que estaba tirada en el piso ese hombre y esa mujer que fueron ya les dije los primeros en llegar y que estaban ahí tratando de de ayudarla tratando de auxiliarla se aprecia en los videos de las cámaras de la ciudad se aprecia que ellos voltean cuando él está encendiendo la moto se aprecia que ellos se lo quedan viendo cuando él está acelerando la moto incluso cuando él se vaya ellos se lo quedan viendo en todo momento pero él nunca se detiene él ve a Evelyn ahí tirada él ve la desesperación de toda la gente y él simplemente se va en la motocicleta al lugar llegaron policías paramédicos más policías peritos cuando llega la primera ambulancia y eso lo reportó me lo contó Aarón la primera ambulancia lo que hace es decir que la niña ya estaba muerta que ya no había nada más que hacer y ahí la deja sin embargo llega otra ambulancia una ambulancia particular y hasta ahora desconocemos cuál es el motivo exacto pero la otra ambulancia dice que la niña no murió que la niña todavía está viva que quizá puedan incluso salvarla la recoge y se la lleva ahí empieza incluso una pequeña discusión porque unos paramédicos decían que ya no había nada que hacer que tenían que esperar ya la llegada de los peritos y ellos decían que no que si estaba viva y que podían salvarla al final se llevan el cuerpo de esta niña y se van de ahí el lugar se rodeó de policías se rodeó de peritos se rodeó de policías de investigación y en un principio todos hablaban sobre un sicario en motocicleta y hablaban incluso de que el sicario en motocicleta era el tipo que había pasado por ahí que después sabríamos era Rubén pero decían que él había pasado le había disparado y había escapado después supieron que no era esa la realidad pero los policías anduvieron buscando por la zona por la zona por la zona y al menos hasta esa noche no encontraron a Rubén quien contó todo esto a detalle fue el amigo el amigo que contó que tenían días jugando con esa pistola el amigo que contó que tenían días echando relajo con esa arma y el mismo que contó que se le fue el disparo esta joven al final acabó muerta en un hospital en el hospital Rubén Leñero se la llevaron y ahí perdió la vida su amigo fue presentado en la agencia del ministerio público en calidad de testigo en ese momento no sabíamos creo que no le iban a hacer más que como un testigo porque él estaba relatando todo faltaba que le hicieran estudios pero todo apuntaba que solamente era testigo y Rubén escapó la tienda cuando entraron los policías había manchas de sangre el refrigerador estaba reventado de un balazo y por supuesto no había absolutamente ninguna señal que hablara sobre este supuesto sicario la realidad es que a Evelyn la mató su amigo o no sé si llamarle su amigo pero a Evelyn la mató alguien a quien ella conocía alguien que le disparó por estar jugando con una pistola porque con las armas no se juega esto es algo que tienen que entender con una pistola no se juega habrá que ver si hay alguna responsabilidad hacia el dueño de esa arma que la dejó ahí si hay alguna responsabilidad por dejarla al alcance de este chavo si hay alguna responsabilidad por permitir que él pudiera tomarla pero por lo pronto Rubén que decidió dejar y abandonar a su amiga a esa que le disparó a esa que le disparó y que la dejó muriéndose ahí en el piso Rubén él él está sin ley es una historia que parece salida de una película de terror un tipo que es buscado por necrofilia en un hospital la historia de la que vamos a platicar ahora no sé si es una enfermedad una locura no sé cómo llamarla desde que empecé a reportear en esto yo había escuchado historias de gente que decía que en los forenses había quienes a veces tenían relaciones sexuales con los cadáveres se llama necrofilia eso lo había escuchado lo había oído me lo habían platicado pero siempre había sido como una leyenda urbana nunca había conocido que fuera algo real hasta hace unos días resulta que hace unos días me entero de un caso de posible necrofilia en el hospital general balbuena el hospital general balbuena es un hospital que se encuentra en una zona céntrica de la ciudad un lugar un hospital público un hospital al que llega mucha gente de emergencia de urgencia después de un accidente después de un choque después de un ataque a balazos después de un ataque con cuchillo es decir después de que tuvo algún hecho o un acto de violencia o algún acto en el que se tuvo alguna emergencia por choque por ataque por agresión es muy común que el hospital balbuena reciba este tipo de emergencias y por lo mismo muere mucha gente ahí mucha gente que no logra salvarse termina ahí sin vida resulta que los primeros días de mayo se hace una denuncia una denuncia en la que una mujer una doctora la doctora Yanira Nava quien es médico general asignada al servicio de patología denuncia denuncia que un día antes ella estaba precisamente en el área de patología en el área en la que pues llevan ya los cadáveres llevan los cuerpos ya sin vida y que estaba ahí ella afuera del área de patología un lugar que si les describo parecería de película de miedos un lugar que tiene mesas de metal completamente metálicas plateada mármol que tendría que ser blanco pero realmente está entre amarillo y gris de lo percudido y sucio que está algunos como ventiladores que son como extractores de aire que apenas si funcionan algunas mangueras ahí para lavar los cuerpos canales de agua en el piso precisamente para para que se escurran los desechos de los cadáveres y pareciera de un lugar de película de miedo pero pues es el área de patología del hospital Valbuena y es el lugar en el que terminan los los cadáveres ahí resulta que esta doctora reporta que estaba ahí cuando un hombre se presentó un hombre llegó y le dijo que venía de la Fiscalía de Justicia de la ciudad y que necesitaba entrar para realizar la identificación de un cadáver de un cadáver de una mujer que necesitaba entrar para identificar un cadáver y que necesitaba entrar ahí a patología la doctora le dice que sí que se anote en el libro de ingreso y que entre el hombre tomó el libro de ingreso y se registró se registró que como alguien que dijo se llamaba Oscar Víctor Rivera Miguel R así Oscar Víctor Rivera Miguel R fue todo el nombre que puso y entró la doctora dice que no le puso mayor atención que lo dejó entrar y que ella estaba en lo suyo les digo y les contaba que este hospital recibe mucha gente entra y sale entra y sale gente entran policías salen policías entran paramédicos entra personal de la Cruz Roja entran paramédicos de distintas dependencias y entonces entre tanta gente dice la doctora que ella no puso mucha atención sin embargo dice que después de un rato le pareció un poco extraño que este hombre no saliera y que de pronto dice ella así textual que empezó a escuchar ruidos en el área de patología donde estaban los cadáveres y que entonces decidió asomarse según lo que ella según lo que ella reporta al momento de entrar al área de patología donde estaban los cadáveres de dos mujeres se asoma porque le pareció extraño los ruidos y entonces dice textual el informe y la denuncia que se percata que este hombre se encontraba manipulando el cadáver de una mujer de una mujer que no había que había muerto de causas no naturales y que se encontraba ensangrentada una mujer de 43 años que se encontraba manipulando el cadáver de esta mujer y que al mismo tiempo se estaba tocando el el cuerpo imagínense la escena lo que vio la mujer lo que vio la doctora frente a ella este hombre tocando el cadáver ensangrentado de la mujer con una mano y al mismo tiempo tocándose el cuerpo con la otra dice la doctora que en cuanto ella entró y vio a este hombre el hombre volteó la vio y reaccionó cuenta ella que este sujeto de inmediato salió corriendo del área de patología no dijo nada no explicó nada no hizo más que correr describe la doctora que tenía las manos y la camisa manchadas con sangre y que ya no lo vio hacia donde escapó cuenta que lo reportó a su jefe cuenta que se lo reportaron al director de área jurídica del hospital y el personal se puso a buscarlo se puso a buscar a este hombre pero ya no lo encontró cuando preguntaron en la fiscalía de justicia si era algún policía de investigación algún ministerio público alguien relacionado con la fiscalía la fiscalía les dijo que no que ellos no habían mandado absolutamente a nadie y que no sabían quién era ese hombre se buscó entre la gente que había entrado al lugar se buscó entre los paramédicos que tendrían que estar ahí se buscó entre los agentes de la policía que entraban y salían ahí y al final no encontraron a nadie las autoridades por supuesto sospechan que este hombre pues estaba cometiendo necrofilia han pasado desde el día que se dio esta situación casi 10 días la fiscalía de justicia inició una carpeta de investigación por un delito que llamó inhumación exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos tienen como probable responsable a alguien que dijo llamarse Oscar Víctor Rivera Miguel R que no saben si realmente es el nombre de este sujeto la víctima por supuesto es la señora que estaba muerta una señora que se llama María que tiene tenía 43 años de edad y que estaba ahí su cadáver hasta este momento las autoridades no tienen mayor información de quién era ese sujeto que estaba cometiendo necrofilia no saben saben bueno están seguros más bien de que el nombre que dejó no era el suyo ya revisaron las bases de datos de la fiscalía y no hay nadie con ese nombre ya revisaron distintas bases de datos y nadie coincide con ese nombre y esa descripción hasta ahora realmente no saben quién es ese hombre cómo es que entró ahí cómo es que llegó tan fácil cómo es que hizo lo que hizo hoy esa señora por supuesto ya fue sepultada hoy la búsqueda de este sujeto continúa por lo pronto ese tipo que aparentemente es un necrófilo está sin ley hasta aquí llegamos el día de hoy con este que fue su podcast sin ley recuerden no dejen de escucharnos en las distintas plataformas en spotify nos vemos la próxima semana yo soy C4 C4 Jiménez y esto fue sin ley y esto fue C4 Jiménez